Desde Álamos, Navajoa, Chupo y Guatabampo, 395 son consideradas por la estadística oficial como de alta y muy alta marginación. Eso nos convierte en los municipios con mayor número de localidades marginadas, que obviamente hay una diferencia por ahí los que conocen la cuestión del rezago educativo. Sin embargo, esto no nos llena de orgullo para nada. Entonces tenemos tanto activo, tenemos tanto capital social, 13 universidades, tenemos potencial de recursos, tenemos mucho recurso natural y tenemos potencial de desarrollo de proyectos increíbles. Tenemos muchas cosas que podemos aprovechar para salir adelante. Y a todos ustedes, a todos ustedes. Por eso estamos aquí en esta mañana. Y de ahí nace el concepto de microregiones, de pensar que juntos, de una forma estructurada, ordenada, con un planteamiento estratégico, podamos empezarle a dar viabilidad a muchas zonas de nuestra región del Mayo, a muchas microregiones de nuestra región del Mayo, que lamentablemente ahorita, pues, si no están por los suelos, han avanzado, ciertamente se ha avanzado con la política social, la política económica, pero falta mucho, mucho por hacer. ¿Qué es microregiones? Es un programa implementado por nuestra institución, en colaboración con nuestros impulsores y aliados, ¿no? Muchas gracias a todos de nueva cuenta, que busca precisamente generar desarrollo sustentable, crear y fortalecer y desarrollar el capital social, que lo tenemos en gran manera, el capital económico y el capital ambiental de nuestros cuatro municipios que hemos mencionado. Es básico. Siempre hemos dicho que si no existe participación social, no podemos salir adelante. Y aquí, en este caso, pues, es una iniciativa de una universidad, de la cual nos sentimos muy orgullosos de contar con ellas, como es el ITSON, que junto con otras universidades existe una vinculación para trabajar en la unión de todos los sectores, dígase iniciativa privada, asociaciones civiles, club de servicio, asociaciones religiosas, colegios de profesionistas y ciudadanía en general, para trabajar muy de la mano, sobre todo en el que menos tiene. Son proyectos de desarrollo rural sustentable, en donde nos vamos a enfocar a las ocho comisarías y a las 104 comunidades que la conforman. Hacer un diagnóstico, primeramente, para ver cuál es el problema, la problemática que más preocupa a la comunidad, y sobre eso organizar, organizarse, hacer labor de gestoría para buscar los recursos que se requieran, porque todo es dinero, al fin de cuentas, hacer la gestoría, la organización, la implementación y posteriormente, una vez que se lleve a cabo esa implementación, que es muy difícil, yo te lo simplifico fácilmente en esto, ya sería cuestión de darle seguimiento para ver el resultado, porque sería un plan piloto, con la microregión de San Ignacio, Navojoa, 15 comunidades y Echojoa, 8 comunidades.